En este Larry News hablaré de Doc Ock en la película de Spider-Man 3, el Snyderverse, la franquicia de Predator, algunas series de Marvel para Disney+, el nuevo tráiler de la película de Shang-Chi y más. Entonces, aquí va. Si se quieren saltar alguna nota en particular, dejo los códigos de tiempo en la descripción. Entonces, como algunos de ustedes ya han de saber, hace algunos meses se reportó que Alfred Molina, quien interpretó a Doc Ock en la película de Spider-Man 2 con Tobey Maguire, volvería como Doc Ock para la película de Spider-Man 3, pero ahora de Tom Holland. Y esto generó mucha especulación sobre su personaje. Quizá ahora Alfred Molina interpretaría otra versión de Doc Ock, al igual que hizo J.K. Simmons al interpretar otra versión de J. Jonah Jameson para el MCU. Pero también, como sabíamos que el multiverso tendría cierto rol en la película de Spider-Man 3, también se especuló que podría ser la misma versión del personaje que vimos en la película de Spider-Man 2. Aunque esto tampoco tenía mucho sentido porque su personaje moría en esa película. Ahora, no es el único personaje de las otras series de películas de Spider-Man que se ha confirmado o rumorado que saldrá en la película de Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home. También sabemos que Jamie Foxx, quien interpretó a Electro en The Amazing Spider-Man 2, volverá a interpretar a ese personaje, pero por lo que se decía sería otra versión de este personaje. También hay rumores de que Andrew Garfield volverá a interpretar a Spider-Man y que Kirsten Dunst volverá a interpretar a Mary Jane. Pero ahora, el mismo actor Alfred Molina, quien interpreta a Doc Ock, acaba de confirmar su participación en la película, y probablemente reveló más cosas de lo que Marvel quisiera que revelara. En una entrevista con Variety, dijo lo siguiente, Cuando estamos grabando, estamos bajo las órdenes de no hablar de esto, pues supuestamente iba a ser este gran secreto. Pero tú sabes, está por todo el internet. De hecho, me describo como el peor guardador de secretos en Hollywood. Fue algo maravilloso. Fue muy interesante volver después de 17 años a interpretar el mismo papel, dado que desde entonces ahora tengo dos barbillas, un buche, pies de cuervo y problemas de espalda. En esta entrevista mencionó que le preguntó al director de la película, John Watts, que cómo es posible que su personaje volviera si él murió. Pero Molina reveló que el director le dijo, En este universo nadie muere verdaderamente. Molina también tenía dudas sobre su apariencia, pues ya es considerablemente más grande. Y según él, John Watts le dijo lo siguiente, ¿Viste lo que hicimos con Bob Downey Jr. y Sam Jackson? En Civil War y Capitana Marvel? Y como sabrán, en estas dos películas rejuvenecieron a estos dos actores. Pero aún así, Alfred Molina tenía preocupaciones sobre esto, pues esta tecnología tiene sus limitaciones, como pasó con la película del irlandés. Y esto dijo Alfred Molina. Hicieron que la cara de Robert De Niro fuera más joven. Pero cuando estaba peleando parecía un sujeto mayor, parecía un sujeto viejo. Y por eso estaba preocupado. No tengo las mismas habilidades físicas que tenía hace 17 años. Ese solo es un hecho. Pero luego recordé que los tentáculos hacían todo el trabajo. Mi movimiento físico como Doc Ock, como un actor, es solo esto. Y según la entrevista, en este momento, Alfred Molina nace una cara amenazante. Y luego Alfred Molina continúa. Solo hago mucho de eso. Y los brazos hacen toda la matanza y destrucción. Y yo solo voy. Tú sabes, con cierto gesto molesto en mi cara. Fue fantástico. Eso fue todo lo que dijo Alfred Molina en esta entrevista, pero esto abre muchas posibilidades. Uno podría pensar que entonces veremos la continuación del personaje que interpretó en Spider-Man 2. Pero al igual que el electro de Jamie Foxx, yo apostaría que es una versión similar a la que ya vimos, pero de otros universos que todavía no hemos visto. Quizá de universos prácticamente idénticos a las películas de Tobey y de Andrew Garfield, pero quizá donde los villanos vencieron a Spider-Man. Como lo que pasa en los cómics de What If, donde son universos prácticamente idénticos al original, pero donde solo un evento o dos cambian. Ahora, este último es una mera especulación, solo estoy poniendo un ejemplo de lo que podría pasar. Y es que hay muchas posibilidades que pueden explorar con estos personajes. Incluso podría ser lo mismo que pasó con J. Jonah Jameson, que simplemente son la versión de estos personajes dentro del MCU, dentro de este universo. Pero dada la relación con Spider-Man No Way Home y el multiverso, sí me inclino más a pensar que son versiones de otros universos. Ya sea que estos villanos lleguen al MCU, o que el Spider-Man de Tom Holland con Doctor Strange viaje a través del multiverso, y en este viaje ve a estos villanos. Sea como sea, creo que harán algo muy bueno, y estoy muy emocionado por esta película. Avanzando con la siguiente nota, ahora vamos al DCU. Como sabrán, DC aceptó sacar la versión de Zack Snyder de la película de La Liga de la Justicia, luego de años de esta gran campaña masiva de los fans, usando el hashtag ReleaseTheSnyderCut. Ahora, ya que vimos esta versión de la película, la cual se estrenó ya hace un mes, pronto comenzó otra nueva campaña. Ahora era hashtag RestoreTheSnyderVerse. Básicamente es, resta ahora en el universo de Snyder, pues por el momento no hay planes para continuar con la visión de Zack Snyder. Ahora, este fin de semana tuvimos Justice Con, y fue una convención en línea por los fans, dedicada al director Zack Snyder. Y en una de estas conferencias, le preguntaron a Zack Snyder sobre el hashtag RestoreTheSnyderVerse. Y esto dijo, Es un concepto que creo que muestra veneración por el trabajo. En ese sentido, no tengo idea en que resulte todo eso. Lo más probable es que nada. Pero la reverencia por este trabajo es algo que nunca descartaría. Y tampoco diría que no respeto. Por supuesto, daría todo mi esfuerzo para apoyar esto. Si alguien me dice, sin importar quién sea esa persona, pero si alguien me dice que amó esta cosa y quiere que haga otra, no soy una persona que les va a decir, olvídense de eso, pues pienso que sería grosero. Entonces bueno, sin decirlo muy explícitamente, con esto Zack Snyder está mostrando apoyo por esta campaña. Obviamente se ha de sentir muy bien al respecto, al ver esta reacción por parte de los fans. Ahora él dice que no cree que esto resulte en algo, pero quién sabe. Y Wally Warner cambia de parecer. Avanzando con lo siguiente, vamos con la franquicia de Predator. Como sabrán, Fox tenía los derechos cinematográficos de esta franquicia. Pero ya hace un par de años, Disney compró a Fox. Por lo tanto, ahora tanto las franquicias de Alien como Predator son parte de Disney. Pero ahora, los guionistas originales de la primera película de Predator, Jim y John Thomas, están demandando a Disney. Quieren recuperar los derechos de la franquicia. Y es que en Estados Unidos, al parecer hay una ley que después de 35 años, los autores de una obra pueden reclamar los derechos de una propiedad intelectual. Y este abril marca 35 años desde que se registró este guión. Ahora hay muchos fans que están a favor de esto simplemente porque no quieren que Disney tenga la franquicia, porque creen que van a arruinar la franquicia. Vaya, como si la dirección reciente que tuvo Fox con esta franquicia fuese muy buena. Parece que no recuerdan la última película. Yo no estoy convencido de que Disney hará un mal trabajo con la franquicia. Hasta que no hagan algo les voy a dar el beneficio de la duda, pero también estoy a favor de esto. Y es que en este caso, como vemos que pasa más y más, los autores no son justamente remunerados por sus obras. Sé que unos defenderán a los estudios, porque sí, los autores firmaron contratos cediendo derechos y demás, pero vaya, estos estudios aprovechan de ellos. Ojalá Jim y John Thomas o recuperen su obra o lleguen a un trato donde reciban regalías por futuros proyectos. Creo que esto sería lo más justo. Y sí, obviamente esta disputa legal ha causado varios retrasos en futuros proyectos de la serie de Predator. Por eso es que Marvel Comics ya comenzó a sacar cómics de Alien, pero no ha sacado nada sustancial sobre Predator, aparte de portadas variantes. Con Alien también están produciendo una serie live-action. Y con Predator no hay ningún proyecto live-action planeado por el momento. Pero en lo personal, creo que estas demoras valen la pena si con esto se benefician los autores originales. En fin, dudo que esto se resuelva pronto. Será una disputa legal de meses si no es que de años. En fin, avanzando con lo siguiente, volviendo a cuestiones de Marvel, hace poco se reveló esta imagen promocional para la serie animada de What If, la cual tomará sucesos del universo cinematográfico de Marvel, pero que explorará posibilidades distintas a las que vimos en las películas. Por ejemplo, al centro vemos a Peggy Carter como Capitana Bretaña, pues es un universo donde en lugar de Steve Rogers, ella se toma el suero supersoldado. Entonces, en esta imagen vemos un compilado de versiones alternas de estos personajes. Aparte de Peggy Carter, tenemos a Killmonger, a Gamora, Doctor Strange, el Vigilante, Thor, Black Widow y T'Challa como Star-Lord. Ahora, en esta imagen, estos personajes son presentados como un equipo llamado los guardianes del multiverso. Pero esto no necesariamente significa que estos personajes serán un equipo en sí en la serie. Creo que simplemente son guardianes de sus respectivos universos dentro de este multiverso. Nada más. No creo que hagan un crossover entre todas las historias. Esta serie animada de What If todavía no tiene fecha de estreno, pero sabemos que saldrá en el verano en la plataforma de Disney+. Avanzando con la siguiente nota, todavía en el ámbito de Disney+, hay un nuevo rumor de que Marvel planea hacer una serie de antología de Wolverine. Esto viene del sitio de Hashtag Show y dicen lo siguiente. Marvel está en las etapas tempranas de una nueva serie para Disney+. Esta serie sería una serie de antología basada en el personaje de Wolverine. Como Wolverine es inmortal y tiene muchas historias que contar, cada temporada estará enfocada en una historia particular dentro del mito de Wolverine. Y según el artículo, la primera temporada estaría enfocada en el arco de Weapon X. Ahora este sitio de Hashtag Show todavía no se establece como una fuente confiable. Entonces esta noticia la tomaría más como un rumor. Y es que solo citan fuentes anónimas. Entonces es posible que esta serie si pase, pero no lo tomen ya como una confirmación. Avanzando con lo siguiente, ya en el ámbito de los cómics, Polaris oficialmente ganó el voto de los X-Men. Si no lo sabían, el autor Jerry Dugan y el artista Pepe Larras van a sacar una nueva serie de cómics de los X-Men comenzando en julio. Pero para involucrar más a los fans en este proceso, Marvel liberó una lista de 10 personajes. Y le pidió a los fans que votaran por el personaje que quisieran que se integrara a este equipo. Estos personajes eran Banshee, Polaris, Forge, Boom Boom, Tempo, Cannonball, Sunspot, Strong Guy, Marrow y Armor. Y hace unos días se anunció que Polaris había ganado. Ahora en lo personal voté por Forge, pero Polaris está bien. Avanzando con lo siguiente, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, iba a sacar un nuevo equipo de superhéroes, pero por medio de un NFT. Pero cambió de opinión. Esto fue lo que publicó en Facebook. Iba a sacar un NFT este fin de semana. Fue presentado y preparado con semanas de anticipación. Fue. Ya lo retiré. Hay muchas cosas que no se saben. Preocupaciones ambientales. Preocupaciones de mercado. Y había muchas piezas spin-off. Tokens resaltando a cada uno de los personajes. Pero sí conocerán a estos personajes después. Los colores son por el brillante J. David Ramos. Ahora, un NFT en breve, por lo que entiendo, es un criptoarte. Básicamente es un certificado de autenticidad de una obra o contenido digital. Pues en cuestiones digitales puede haber debates ontológicos sobre cuál obra es la original, qué archivo en sí es el original, incluso si se le puede considerar a un archivo la obra original. Y con los NFTs intenta esclarecer eso. Pero con los NFTs, al igual que las criptomonedas, esto al parecer tiene repercusiones graves en el medio ambiente. Y es una de las razones por las cuales Rob Liefeld decidió no meterse en esto. Y bueno, quizá esta nota no es muy relevante, pero me pareció algo curiosa. Ahora, por último, hoy se estrenó el primer teaser trailer de la película de Shang-Chi, la cual sale el 3 de septiembre. Creo que se ve bastante bien, pero me quiero concentrar en la gran diferencia que esta película tendrá de los cómics. En esta película, Shang-Chi será el hijo del mandarín. Por fin veremos este personaje, pues como recordarán, lo que vimos en Iron Man 3 fue un impostor. En la película, el mandarín quiere que su hijo Shang-Chi se lo una, un poco parecido a Darth Vader y a Luke Skywalker, pero Shang-Chi irá en contra de los deseos de su padre y se le enfrentará. Pero en los cómics, el mandarín no es el padre de Shang-Chi, es Fu Manchu. Y hay dos razones por las cuales decidieron irse con el mandarín y no por Fu Manchu. Una de ellas, y muchos piensan que es la razón principal, es porque Fu Manchu es un personaje muy estereotípico. En los años 70, cuando fue incorporado a los cómics de Shang-Chi, por decirlo de alguna forma, había otras sensibilidades. Y que ahora poner a Fu Manchu no sería la mejor idea. Y bueno, probablemente Disney quiere que esto se piense que es la razón principal. Pero vaya, si esto les preocupaba, simplemente podrían dejar a Fu Manchu y quitar esas cosas estereotípicas. Pero no, esa no creo que sea la razón principal. La razón principal es que Fu Manchu no es un personaje original de Marvel. Fue creado por el autor Sax Romer en 1913. Y es que Marvel ha tenido varios problemas de licencias y copyright debido a este personaje. Entonces, para evitarse problemas, evitarse alguna demanda de los dueños de este personaje, simplemente cambiaron de personaje para el padre de Shang-Chi. Porque eso de que es un personaje estereotípico y demás, vaya, el mismo director de la película en una entrevista reciente dijo que el mandarín de por sí ya era un personaje estereotípico. Y que cambiaron ciertos elementos de su personaje para la película para evitar eso. Entonces no es tanto porque Fu Manchu sea un personaje problemático o algo por el estilo. Es más, por cuestiones de copyright. Entonces, dicho eso, la película por el trailer se ve bien. Si recuerdas esas películas de Hong Kong, de Kung Fu. Aunque la poca comedia que mostraron se ve bastante regular. Y bueno, eso fue todo por este video. Pero ahora ustedes díganme, ¿qué les parecieron estas noticias? ¿Qué les pareció el trailer de Shang-Chi? Dejen sus dudas y comentarios abajo. Y si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Como siempre, yo soy su amigo Larry, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Esto fue todo, entonces, chao.